Duelo por equipos extremos Ha empezado la partida y ya está explotando el mapa Va a empezar la partida y justo termina Que cacholita A este mapa no A mi también ¿Qué vas a aparecer? Por ahí, yo lo sé Pues no, vaya He dejado planta ¿What? ¿Ni nadie? Toma Hay uno arriba, creo Yo no hay nadie Vaya limpieza, tú Había uno ahí ¿Dónde hay? ¿Qué? Habían dos Uno me ha salido por la izquierda Que no me ha visto, ¿sabes? Pero yo creo Ahí Sí, lo he matado Vale, pero hay uno campeando ¿Dónde hay el fondo? Eh, fondo y o derecha Vale No, pero ese no era Vale, se han cargado En el medio hay uno Al lado del De los restos del tanque Se ha ido justo Muerto Vale En detrás del tanque Hay uno Ha cambiado Ha cambiado el respawn Sí Hijo de puta Vale Por la izquierda Del trayecto Está todo el mundo Si lanzas una granada Ahí Te la marcas No, he muerto Hay uno a la derecha Dos, creo Ah, debajo del puente Del puente Del respawn Del principio Vale Vale Bueno, me llevé dos Ahí dos A la derecha Al fondo Ahora ha cambiado el respawn Ay, no Me he cargado Un compañero Sin querer, tío Que ha aparecido Sin querer Que me ha asustado, tío Me he ganado a morir Me lo he ganado Es que, tío Ha salido así Por toda la cara ¿Sabes? Joder ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos? He muerto Hay uno en medio Donde el tanque Está robido Vale Pues está muerto Porque aquí no está ya ¿Ha muerto? ¿O ha salido por patas? Fritz X Fritz X Eso me suena a nuclear A nuclear nazi No, no Compañero No sigas Vale Ha cambiado Ha cambiado Tiene un respawn Muy raro ahora ¿Sabes? Porque están apareciendo Por delante Y por detrás No, yo no sé jugar Al fondo Vaya triple Vaya cuadruple Mira Como no salga esta Como final Por eso Una quintruple Seis Que me he hecho siete Me he hecho siete a fusil Venga Que luego digan Que eso no es una buena ¿Eh? Le escupo la cara Le escupo la cara Como Como no salga esa Jugada Hay uno que se parece A Voldemort ¿Eh? Hay uno que se parece A Voldemort ¿Por qué? No sé, tío Para que tiene una máscara Para ir ¿Verdad? Joder Vale Están en el búnker Están en el búnker Toma Ha tomado por culo Este reconocimiento ¿Sabes? Ha durado no hay menos Toma Vale A ver que sale ¿Eh? A ver que sale Mira me cago Mata alguno Al menos Para que diga Vale O sea Le ha hecho Que yo me he hecho siete Que yo me he hecho siete Te lo merecías tú, tío Sat historia No entiendo No entiendo